El liderato de la primera división ya tiene un nombre propio, el Rayo Vallecano. En Mendizorroza se enfrentaban dos equipos con el cartel de invictos. En este inicio de temporada el Alavés no conocía la derrota en casa, mientras que el Rayo no sabía lo que era perder y empatar lejos de Vallecas. Fueron los rayistas los que se fueron de victoria con esa condición, como consecuencia el liderato. El proceso del partido lo llevó en los primeros 45 minutos el Alavés. Como consecuencia esta primera ocasión el centro de Códores de la Dresa y el remate de Magno, que se detiene Keller. Tres minutos más tarde de nuevo se va a repetir la historia. Códro haciendo las labores de interior derecha, limitando por la línea de fondo el centro que lo va a recuperar en el segundo palo Torres Mestre y el remate de Pablo que se marcha alto. En este el Rayo Vallecano se mostró muy activo a lo largo de los 90 minutos. Llegamos al primer cuarto de hora, la mejor ocasión del primer periodo para el Alavés. Es el centro de Códro una vez más y el remate de contra al que responde espléndidamente Keller. Guardameta americano de nuevo protagonista salvando a su equipo en estos primeros compasos. Observen el escorzo del guardameta para detener el remate de contra. Minuto 16, primera intervención del Rayo Vallecano frente a la meta defendida por Herrera. Es buena la triangulación entre Llorenz, Posner y Luis Sembranos este último difara. La respuesta es de Herrera. El único acercamiento del conjunto franquirrojo en los primeros 45 minutos. En el minuto 29 se va a reclamar penalti de Astudillo sobre Bolo. Ahí tienen el salto del defensor con el delantero del Rayo Vallecano. Se echa las manos a la cabeza, elicitando el desplazamiento de Astudillo. En la repetición se puede apreciar como hay un leve contacto, aunque no parece suficiente como para que ese penalti hubiese sido señalizado. La polémica ahora cambia de portería. Se va al área del Rayo Vallecano. El remate es de Javi Moreno, responde espléndidamente Keller y en esa acción, Estíbar y Ciclotet derriban a Magno en su intento por alejar el peligro de la meta defendida por Keller. Se va a poder apreciar en la repetición la parada de Keller. Magno llega a meter el pie, pero en ningún momento los defensores del Rayo Vallecano le derriban. En el minuto 38, la última jugada de peligro de los primeros 45 minutos. La falta cometida sobre Codro, parte de Estíbar y una falta de la que no va a sacar provecho del conjunto de Vitoria. Con el empate a cero se llegó al descanso. En el segundo periodo se volvió a repetir la historia, al menos en los primeros compases del partido. El centro es de contra, el despeje de Pablo Sanz y el lanzamiento final de Pablo, que pierde a la derecha de la meta defendida por Keller. Tan solo un minuto más tarde, tras esta acción en el minuto 8, lo va a volver a intentar el a la vez la pérdida de balón. El estético que le llega a Javi Moreno y su lanzamiento en una franca posición que lo detiene Keller. De una vez empezaba a presionar al Rayo Vallecano, como consecuencia el lanzamiento de falta de Codro, al que responde, de nuevo, francamente bien Keller, siendo David Plotete el que envía fuera. Mané introdujo a Julio Salinas por beso, la auténtica bestia negra del Rayo Vallecano. Ocho tantos había conseguido Salinas, en tres partidos ante el conjunto franjirrojo. También movía a ficha Juan de Ramos, respirando a Ferroni, haciendo debutar en la máxima categoría Iván Amaya. Y debería, posteriormente, cruciar en el desarrollo del partido. Minuto 25. Codro se va a lesionar solo en este choque con Julio Salinas. No interviene ningún jugador del Rayo Vallecano. No se entienden ambos delanteros que chocan. La peor parte se la lleva el Bosnio, que tendrá que ser sustituido por ese hombre, José Pe, otro extrañista. Llegamos al minuto 32. Cuando empieza a despertar el Rayo Vallecano, el córner que lo bota Luis Sembranos, el remate de Hernández, y la respuesta de Herrera. Hernández de nuevo, en las cuadras a balón parado, siendo providencial. Venía estirándose el conjunto de Juan de Ramos. Ahora el que lo intenta es Luis Sembranos, con ese lanzamiento que se pierde a la izquierda de la meta defendida por Herrera. Llegamos hasta el minuto 37 del segundo periodo. Iván Amaya, levanta la cabeza, pone un centro, poco menos que medido. Luis Sembranos se interna, levanta la cabeza, y en el centro, con la caña preparada, Bolo, dando el liderato al Rayo Vallecano. Se volvía a repetir la historia de Vigo. El conjunto, Francio y Roja, aguantó su momento, y cuando este se presentó, no lo desaprovechó. Observen el centro de Luis Sembranos, que se ayuda en Josete. Prácticamente en la línea de gol, se juega el todo por el todo. No era para menos, John Pérez Bolo, siendo el 0 a 1, tres minutos para el final, que fueron de constante agobio, en los que el Alaves lo intentó absolutamente todo, como en esta ocasión Pablo, aunque la recompensa ya estaba en el bolsillo del conjunto, Francio y Rojo. El final del partido, que concede y otorga con toda justicia y merecimiento, el liderato al Rayo Vallecano, por encima en esta ocasión incluso, del Fútbol Club Barcelona. Los más de 100 aficionados del conjunto, Francio y Rojo, que disfrutaron con los suyos, el Rayo Vallecano, por segunda vez en su historia, se vuelve a poner en lo más alto. Por favor.